En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios que en Cristo nos ama como amigos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Ciertamente que Jesucristo nos ama de manera entrañable. Nos ama como a sus amigos y hace una distinción en que por los siervos no se hace tanto y en otro pasaje un asalariado no cuida del rebaño como el propio pastor. Ese amor entrañable de Cristo por los amigos lo distingue precisamente porque nos ha comunicado todo lo que recibió del Padre. No se ha guardado nada de su amor y porque entrega la vida por nosotros en lo alto de la cruz. Pidamos que como Maximiliano Colvo y también nosotros estemos dispuestos a una generosidad enorme. Estemos dispuestos a dar la vida por los amigos. ¿Cómo dilatar el corazón? ¿Cómo crecer en generosidad? Pidamos esta gracia al Señor porque necesitamos nuevos mártires que den la vida a la manera de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Maximiliano Colvo les bendiga a Dios Todopoderoso, al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.